Yo sé que no soy tan detallista, que me olvido de todo, que llego tarde a las citas Que mi cuenta en el banco es un chiste y da risa, pero te quiero tanto como nadie imagina Cuando estamos solos los dos, no hay estrato, tiempo ni edad En un plan perfecto de Dios, tú eres mi perfecta mitad De ti, de ti, soy tan tuyo y lo confirmo en cada beso De ti, de ti, es mi alma en cada parte de tu cuerpo De ti, de ti, en tu cárcel soy el más alegre preso Y no me voy a escapar, no me puedo escapar Y no me quiero escapar Cuando estamos solos los dos, no hay estrato, tiempo ni edad En un plan perfecto de Dios, tú eres mi perfecta mitad De ti, de ti, soy tan tuyo y lo confirmo en cada beso De ti, de ti, de ti, es mi alma en cada parte de tu cuerpo De ti, de ti, en tu cárcel soy el más alegre preso Y no me voy a escapar Y no me voy a escapar, no me puedo escapar Y no me quiero escapar De ti, de ti, de ti, soy tan tuyo y cada beso Es que yo te quiero en lo bueno en lo malo Porque este amor es tan puro y sagrado De ti, de ti, soy tan tuyo y lo confirmo en cada beso De ti, de ti, de ti, es mi alma en cada parte de tu cuerpo De ti, de ti, de ti, en tu cárcel soy el más alegre preso Y no me voy a escapar No me puedo escapar Y no me quiero escapar Oh, 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 oh